buenas qué tal mirad combinación de modelos vale este modelo es como el que había tan estampado pero es nuevo es liso acordaros del tema de los bolsitos que me encanta como quedan combinados vale lo llevo con la americana de manga fruncida la talla hasta que hay en negro en camel y en beige hasta la xxl y ahora me la voy a quitar porque os quiero enseñar bien el a ver os quiero que arte tengo ya que arte os quiero enseñar bien esta nueva blusa que ha venido tan chula vale el cuello es como la otra de cremallera lleva un pequeñito detalle aquí en el pecho veis y se puede poner de manga corta con el botoncito o de manga larga la talla pues una maravilla de estas que me gustan a mí fluiditas no marca nada voy súper cómoda y está hasta la 46 por lo menos genial es larguita que lo podéis llevar esta me gusta mucho también con el leyes por ejemplo de polipiel o los pantalones de lazo que están hasta la talla xxl con una 46 48 pero van a venir hasta la talla 52 los espero esta semana aquí me lo he puesto en rollo informal con las zapas estas que son súper cómodas ya están volando casi todos los números y el baggy liso color teja vamos color de temporada chulísimo mira qué chulo entonces con la combinación de todos los tonos beige y esto con esto por ejemplo y la cazadora vaquera también o la chaqueta de punto larga un toquecito informal que queremos darle así como más arregladito mirar bueno el color berenjena también es el color de esta temporada con el pantalón de lazo que os comento bueno estos pantalones ya sabéis que ya los tenía son elásticos y quedan de lujo estos pantalones son de los que te pones y no me habéis cambiado ni uno quedan fenomenal otro rollo que le puedes poner con unos taconcitos unos botines también con el leyes polipiel que sabéis que hay con bolsillos y sin hasta la 3 x l vale este sería con el de bolsillos por ejemplo mirar este conjuntazo me gusta mucho así más rollo casual pues por ejemplo con pantalón de camuflaje con vaquero acordaros de los complementos de añadirle un complemento chulo y ya tenemos otro look cómodo y que queda chulo voy a seguir un beso